¡Aquí a los mis hermanos, que se ha dado la mano con piedra! Mientras tranquilos es el campo, con que marcha en la derecha ¡Ven que yo me digo yo, ven que yo me digo yo! ¡Ven que yo me digo yo, ven que yo me digo yo! ¡Ven que yo me digo contra mis hermanos! ¡En que yo me hago así, en que yo me hago así! ¡Con que yo me hago así, con que yo me hago así! No se van a dar la lucha en contra de los obreros Un rayo de pata vicia ataco a mi compañero La guerra que tanto teme, nos viene del extranjero Son velgas igual que aquellas que ganaron los obreros ¡Aquí a los antiguos, a los antiguos, a los antiguos, a los antiguos, a los antiguos Son velgas igual que yo me hago así! ¡Con que yo me digo contra mis hermanos! Y mi hermano se levanta, estando yo en el papel Tomó el fasil y la banda y me echó a conté con él oficiales, oficiales en el vultureo valentía diremos y sol valiente cuando y en nuestro día Hay que ir a los tíos Hay que ir a los tíos Hay que ir a los títos internacionales Hay que ir a los títulos la educación es אyla Gracias.